Bien, en esta fase colectiva, silencio, en esta fase colectiva vamos a hacer cosas diferentes. Voy a incluir más palabras. Entonces, si digo la palabra aro, significa que los impares, estéis donde estéis, venid al centro los pares y los impares, y los impares cogen el aro que tengo yo aquí, los pares cogen el aro que hay allí, y se cogen de la mano y pasan por el aro. Y gana el equipo que, sin hacer trampa, sin soltarse, sube el aro arriba, al llegar al final. Una pregunta. Sí. No, no, ya lo he entendido. ¿Lo has entendido? Bien. Si digo la palabra metro, es por no decir tren, porque antes se han confundido. Si digo tren, algunos lo han confundido con tres. Entonces, si digo la palabra metro, lo que tenemos que hacer es ponernos como un tren. Nos ponemos agarrados de la cintura y los pares vienen por aquí y van corriendo alrededor de los conos, por fuera. Por aquel fuera y tienen que llegar hasta aquí. ¿De acuerdo? Y los impares tendrán que ir por el exterior de aquel cono azul, dar la vuelta, dar la vuelta hasta aquí. Si se sueltan, no vale. Si en el tren vais sueltos, no vale. Si en el aro hacéis trampa, no vale y habrá sanciones para los equipos que no lo hagan. El tren, lo fundamental, es hacerlo deprisa, pero también que vayáis unidos. Si vais desunidos, perdéis. ¿Vale? Es más importante ir unidos que ir deprisa. Siguiente. Siguiente. ¿Pero para hacer metro tenemos que tener las dos manos en el compañero? Sí. El metro, las dos manos en la cintura del compañero. ¿Vale? Y, finalmente, otra palabra que vamos a poner es caballo. Caballo. La palabra caballo significa que tenemos que coger a nuestro compañero y a caballo ir hasta... O sea, como antes hemos hecho el cero, pero a caballo ir hasta el fondo de la pista, cambiamos y volvemos hasta donde estábamos. ¿A qué compañero? Ahí está el problema. Tenemos que hacerlo en equipo. Los pares con los pares. ¡Eh! Silencio. ¡Silencio! 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 Los pares con los pares y los impares con los impares. ¿Qué ocurre si alguien se queda suelto o no se sube? Que ese equipo pierde. Dice, ¿y si estamos impares? ¿Y si estamos impares? ¿Qué hacemos? Sillita de reina. ¡Uh! Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Sillita de reina, que dos cogen a uno, uno coge así, otro coge y otro se sienta. ¿Sabéis? Si estáis impares, significa que todos irán a caballo excepto unos que van a sillita de reina. Significa que si no lo hacéis bien, todo el equipo ha perdido. ¿Vale? ¡Venga! Pues vamos a empezar. Vamos a empezar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! 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 Bien, y silencio, silencio. Empezamos con... Par. Puntuación, puntuación, sí. Ahora, para hacer los juegos, tenéis que hacerlo partiendo desde el centro, ¿vale? Partiendo desde el centro, no desde donde estáis, para los colectivos. Eh, no, puntuación en vuestro sitio. Cuando yo diga eso, volvéis al centro. ¿Vale? Bien. Pues entonces, ahora decimos... ¡Caballo! 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 ¿A dónde estabais? ¡Cabllo! ¡Caballo! 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 Y un momento, este creo que han ganado impares. Han ganado impares. Han ganado impares, por lo que dos aros para impares. Bien. Bien. Sentaros, sentaros, sentaros. ¿Estáis bien? Sí. Eh, pero en el centro no, puntuación, ¿dónde estéis por vuestra puntuación? ¿Dónde estabais? Claro. ¿Dónde estéis por vuestra puntuación? Eh, poneros. ¿Dónde estéis por vuestra puntuación? Pero esto cuenta cómo ganaba también. No, esto no cuenta cómo ganaba, es colectivo. ¿Y vosotros qué hacéis dos ahí, estos dos? Bueno, poneros uno de otro lado, ¿qué voy a hacer, no? Eh. Eh, este no cuenta, es colectivo, es colectivo. Los colectivos ya he puesto el marcador. Ahora, aro. No vale ayudar, Bane. Que no va a ayudar, que no va a ayudar. El aro va por aquí. ¡Vamos, vamos! Al sitio ha ganado. Esta vez han ganado. Esta vez ha ganado par. Bien. Puntuación. 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 Metro. No vale soltarse. No vale soltarse. Hasta allí, hasta allí, hasta allí. ¡Eh! ¡Eh! ¡Un momento! ¡Eh! ¡Vamos a ver! Llegó el momento, llegó el momento final. En este, en este juego del Metro, los dos lo había hecho fatal. Al principio han empezado bien los pares, pero se han soltado. ¡Eh! La locomotora que tiraba era una máquina que los ha dejado a todos hechos polvo. Y por este lado, al principio, empezaron perfecto. Siguieron perfecto. Vosotros habíais desunido. Pero aquí igualmente, cuando la locomotora pilló esta línea, dejó a en la esquina y a todos tirados. No podía más. Pues teníais que ir más despacio. Lo importante, lo dije antes, era ir unidos. Esta no tiene puntos para nada, pero tenemos que ver cuántos puntos hay en cada una. Por lo cual, parece que 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Uh! ¡Fuera! Ahí debe ser de 10 segundos, aquí yo creo que... ¡Bolo, lolo, lolo! ¡Bolo, lolo! ¡Bolo, lolo! ¡Bolo, lolo! ¡Bolo, lolo, lolo, lolo! Perfecto... ¡Gracias!